Acompáñame a preparar mi cena del día de hoy, un rico pollo hawaiano con piña que queda súper rico. También te voy a estar preparando el puré de papa y la ensalada de coditos. Te muestro el pollo que voy a estar usando el día de hoy. Tú puedes usar el pollo o la parte del pollo que más te guste. Voy a estar sazonando con este sazonador. Tú puedes usar lo que tengas a la mano. También pusimos un poquito de sal y pimienta. Le voy a estar poniendo mostaza y vamos a estar masajeando perfectamente. Por supuesto que yo ya tengo una sartén con aceite donde voy a estar dorando el pollo por todos los lados. Ya que esté bien doradito, simplemente le voy a poner la tapadera. Le vamos a bajar al fuego y voy a estar cocinando por aproximadamente unos 40 minutos. Por otro lado, en esta olla con agua pusimos las papas ya peladas y cortadas de esta manera. Y en otra olla añadimos agua hirviendo, sal y le vaciamos un paquete de coditos. Ya estuvieron las papas, ya le tiramos el agua. Le pusimos mantequilla, sal, pimienta, un poquito de crema agria. Un poquito de esta crema que yo uso para el café que no tiene sabor. Le da muy buen sabor a el puré de papa. Si no la tuvieras, puedes añadirle únicamente un chorrito de leche. También le pusimos un poquito de ajo en polvo. Incorporamos y reservamos. Ya que pasaron los 40 minutos, retiramos la tapadera y añadimos la salsa de barbecue. Esta marca es mi favorita. Así va quedando el pollito creme, que se mira bien sencillito, pero tiene un sabor tan delicioso. Te muestro la lata de piña de estos pedacitos grandes de piña que le vaciamos, incluyendo el caldito. Le da un sabor bien delicioso. Dejamos que se cocine por otros 15 minutos en lo que nos preparamos la ensalada de coditos. Ya estuvo, ya está friecita. Le pusimos apio, zanahoria rallada, mostaza, mayonesa, sal y pimienta. Incorporamos perfectamente y ahí te quedó una ensalada de coditos bien sencillita también, pero bien deliciosa. Ya estuvo todo, ya nada más es para servir. Por supuesto que como siempre te dejo las recetas por escrito en el video. Tómale captura. Ahora simplemente mira nomás qué rico se mira. Queda súper delicioso. Yo esta receta ya te había dicho anteriormente porque ya te la había preparado hace algunos años. Esta receta yo la empecé a preparar desde que tenía como unos 12 años. Y me encanta porque es bien fácil de hacer y queda deliciosa. Por supuesto acompañamos con el puré de papa que le pusimos un poquito de perejil y la ensalada de corrito. ¡Qué rico!